Las escuelas en los últimos años han cambiado de modo que los patios, que eran antes muchos de ellos eran jardines, tenían jardines, bueno, pues fueron arrasados los jardines, cortado todo, y se convirtieron en patios de cemento. ¿Por qué? Porque eran pistas deportivas. Entonces, cemento, una valla como carcelaria alrededor, si había algo verde estaba más allá, y claro, luego ya las porterías de fútbol, etc., porque es muy importante el deporte. Y yo estoy de acuerdo que es muy importante el deporte, vaya esto por delante. Pero claro, tan importante como para ser el 100%, pues quizá no, y sobre todo para ser el 100% de según quién, porque es el cero de las otras. Cuando vamos a observar los patios, ¿qué ocurre? Que como ahí se han convertido en pistas de deporte, juegan los niños y los niños mayores. Y los pequeños y las niñas no tienen lugar donde jugar, no tienen un espacio propio. Esto tiene una importancia extraordinaria, porque ya en la mentalidad de niños y niñas, ¿qué queda claro? Que lo importante es lo que hacen ellos. Claro, ¿cómo no va a ser así? Si el fútbol está todo el día en todas las teles y en todas las conversaciones. Y las niñas ni siquiera lo discuten. ¿Sabéis qué hemos visto? Que los juegos de niñas se están perdiendo. Apenas hay juegos de niñas. Bueno, cuando esto lo discutimos con el profesorado, claro, se dan cuenta, no es justo. Primero me dicen, no ocurre, vamos a verlo, ahí está. Ah, sí, es verdad. ¿Qué hacemos? Bueno, las niñas también pueden jugar a fútbol. Claro, las niñas pueden jugar a fútbol. Bien, y yo les digo, ¿y qué más? ¿Ya está? Si las niñas aprenden a jugar a fútbol, si acaban jugando bien a fútbol, ¿qué se os ocurre a vosotras? ¿Ya está? ¿Qué más se podría hacer? Se trataría de invertir, claramente. ¿Por qué los niños no saltan a la cuerda o juegan a la rayuela? O sea, porque lo que sucede es que, lo que tú estás diciendo, lo androcéntrico no se cuestiona, es lo que está ahí. Entonces, sobre eso podemos sumar, pero nunca cuestionar. Y claro, de lo que se trata es de que si cuestionamos una cosa, o sea, si estos son pares, o antítesis, me da exactamente igual, si mueves uno, se tiene que mover el otro. Si yo tengo 100 y alguien tiene 80 y alguien tiene 20, pues para llegar a la igualdad tendrá que llegar al 50, pero solamente tengo 100. O sea, quiero decirte, pero si a una parte no la cuestiono nunca, es que esa me la tengo que comer con patatas siempre. Es decir, nadie… O sea, los niños podrán a lo mejor, tal vez, un día, interesarse por la cuerda, pero el fútbol no se cuestiona, es de todos. ¿Sabes? Entonces, de eso se trata. Es decir, no es que se trata… Yo no tengo nada contra el fútbol. Y sí, y que no suene como contradicción. Si el fútbol fuera una cosa más, no tendría nada en contra. Si el fútbol es el peaje que tengo que pagar para entrar en un juego deportivo, entonces digo que no. No puede ser, no puede ser de ninguna de las maneras. Porque es que entonces es el fútbol más y no otra cosa más. Muy bien. Pero siguiendo hablando con las maestras, ¿sabes qué ocurre? Que apenas se les ocurren juegos de niñas. Porque están devaluados. Están devaluados y como no tienen espacio, pues ya no las juegan. Cuando yo era una niña y tú probablemente igual, pues teníamos muchos juegos. Jugábamos a matariles, jugábamos a muchos corros, jugábamos a estatuas, jugábamos… Teníamos muñecas, hacíamos un montón de cosas porque teníamos un espacio donde hacerlo y una legitimidad para hacerlo. Hoy no. Entonces, ¿por dónde vemos nosotras que tenemos que empezar a cambiar esto? Bueno, por una parte, de acuerdo, que las niñas aprendan a jugar a fútbol si quieren. Si quieren. Si quieren y si les gusta. Pero al mismo tiempo tenemos que recuperar los juegos de niñas. Y tenemos que recuperar un espacio para que las niñas puedan jugar. Y cuando tenemos recuperados los juegos de niñas, tenemos que ponernos las maestras a jugar con ellas. Y entonces los niños van a decir, ¡ay! A lo mejor este juego me gustaría. Primero lo van a mirar de lejos porque esto es de niña, esto es de niña. Pero luego van a decir, ¡caramba! Pues mira qué bien lo pasan. ¡Caramba! ¿Qué puedo entrar? Y esto es lo que queremos, que entren. Porque nosotras hemos de compartir el fútbol, vale, pero ellos tienen que compartir el juego a muñecas o el juego que sea. Y entonces lo habremos abierto. Y después cada criatura jugará lo que le guste. Sea niño o sea niña. Y ya no tendremos el problema que hoy tienen muchas escuelas que es que tengo una criatura transgénero, ¿cómo la trato? Pues no, no la tratas de ninguna manera especial. Que juegue a lo que quiera. ¿Entendéis? Pero os doy este ejemplo porque esto es lo mismo que tenemos que hacer en todos los niveles. Recuperar nuestro deseo de mujeres, nuestro estilo de mujeres, nuestra voluntad. ¿Y cómo lo hacemos? Colectivamente. Porque si no, ni siquiera ocurre. Cuando hemos tenido que pensar en recuperar los juegos de niñas, ¿qué hemos tenido que hacer? Juntar maestras y juntar mujeres mayores y decir, oye, ¿y tú a qué jugabas? Porque yo sé lo que jugaba yo, pero más allá, ¿no? Depende de las regiones, de la calle, incluso de la calle. Porque en una calle se juega una cosa y en otra otra. Solo la sororidad podemos reconstruir nuestra historia y cambiarla en lo que sea necesario. Gracias. Gracias.